Cuando vi la nota dije, ha de ser el deforma, pero no, es el reforma, es el reforma el que da a conocer esto. Para las personas más jóvenes, pues los invito a que investiguen un poquito quién es Manuel Espino, un personaje bastante oscuro, un personaje bastante podrido de la narcopolítica mexicana, él fue el jefe del cártel del PAN cuando Vicente Fox llegó a la presidencia y ahora, pues no es el deforma, ahora ya se sumó a la secta, ya va a apoyar a AMLO y esto es lo que dice el deforma, perdón, el reforma. La agrupación de Manuel Espino, Movimiento Ruta 5, decidió apoyar la candidatura del PEG a la presidencia. Los representantes de las diversas organizaciones que la integraron, que la integran, votaron en forma mayoritaria por el fundador de Morena mientras que Ricardo Anaya de la coalición por México quedó en segundo lugar. Es que hicieron una especie de casting, algo muy curioso. Bueno, termino de leer, Espino, Espino no, Espino, expresidente del PAN, ha señalado que su agrupación puede garantizar cerca de 800 mil votos para el candidato que decidan votar. Esto no es gratis, por supuesto que no es gratis, ninguno de estos tipejos va a salir a decir ahora que lo hacen por el país. No, 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 esto no es gratis. Desde mediodía se llevó a cabo el encuentro de Ruta 5 para decidir a quién respaldarían, al cual acudieron representantes de todos los cárteles. Por el cártel de la secta fue Martí Batres, por el cártel del PAN fue Santiago Krill, por el cártel del PRI Vanessa Rubio y por el cártel, si es cártel, el cártel de su marido, ese va a ser el cártel del borracho, yo creo así le vamos a llamar, el cártel de los genocidas, ese le queda mejor. Pues Margarita Zavala, Andrés Manuel logró 888 votos, Ricardo Anaya 240, el Miado 48, la Calderona 21, el Pony 39 y confirmó el diputado con licencia, Waldo Fernández. Hicieron como una especie de casting donde llegaron ahí todos los representantes de los diferentes cárteles para que expusieran ahí su programa y bla, bla, bla. Y ya después Manuel Espino dijo a ver, vengan, vamos a votar. Y ya votaron todos y entonces ganó el cártel de la secta y a este es al que van a unir, pues más derecha, yo creo que ya es más de derecha morena que, si se me hace que sí, 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 así como no lo, a ver, fuera de broma, es más de derecha en este momento morena porque incluso tiene a los dos presidentes de partido, entre muchos otros, o a Gabriela, perdón, Gaby Cuevas, Gaby se me olvida, a los dos expresidentes de partido cuando ganó el enano Genocida y cuando ganó el Vicente Fox, muchos panistas, pero además la secta en este momento está afiliada al partido de los encuerados sociales y el pan se sentó con lo que ellos dicen que es izquierda, ¿no? A lo mejor tiene por ahí a alguien que todavía crea que es de izquierda, ¿no? Pero si está más a la derecha, ya viendo bien esto, está más a la derecha en este momento morena, definitivamente. Y esto de Manuel Espino, pues ustedes a poco de veras, de verdad, de verdad habrá alguien que crea así en serio, en serio, que esto lo hacen de a gratis. Ah, pues se me olvida, se me olvida, es que ya sé, luego Samlo no los va a dejar porque Samlo, uy, ya ven cómo es él, ¿no? Uy, los va a meter a la cárcel, se roban, uy, cosas así de ese estilo, más o menos, ¿verdad? Perdón, yo aquí hablando conmigo, poniéndome de acuerdo en todas las cosas que tengo que hacer el día de hoy y todo eso. Saludos, compas.